La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Santa María, estrellado día, mostramos vía, pero Dios nos guía. Santa María, estrellado día, mostramos vía, pero Dios nos guía. Y al menos por Dios que os hizo, mas caeré para el mar a iso. O Dios que es siempre muy riso, por aquel en el que le quiso. Hebre, servía, centíbre, ansía, que vos sabía, maeta en compañía. Santa María, estrellado día, mostramos vía, pero Dios nos guía. Santa María, estrellado día. Santa María, estrellado día, mostramos vía, pero Dios nos guía. Que te jenú, te espécil, para sambar del amor. Que te jenú, te espécil, para sambar del amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!